Venga, vamos con el capítulo cero de empezar con gcrash. Y para empezar con gcrash, ¿qué necesita? Pues gcrash. Así que lo primero que vamos a hacer es descargar gcrash. Y esto está muy bien tener la última versión, así que vamos a ver cuál es la última que hay. Tablet gcrash 6.3.1. Pues mira, yo esta no la tengo, así que me la voy a descargar. Mira, igual tarda un ratito. Yo siempre me la descargo sin los ejemplos del proyecto, pero bueno. Esto si vas aprendiendo por tu cuenta, pues los ejemplos tampoco son tan necesarios. Va a tardar un rato, así que ¿qué vamos a hacer? Otra cosa súper importante, mirar. Time settings. Bueno, yo porque tengo mi ordenador en inglés. Pero aquí vamos a ver que... Date time and regional formatting. La hora, la fecha y el formato regional. Y nos vamos a ajustes adicionales. Y aquí cambiar el formato. Y que es lo súper importante. Que en ajustes adicionales. Tenemos el símbolo decimal en punto. Y la separación de miles pues con coma. Es como se ve aquí. Esto es la clave. Y esto es lo típico que te cambias de ordenador y falla. Así que súper, súper. Yo siempre lo dejo en inglés de los Estados Unidos así por si acaso. Pero eso es lo más clave. Si te falla algo más, pues pon esto de los Estados Unidos. Porque como el programa es americano, pues lo han hecho para sus ajustes. Y ya está. Esto súper clave. Casi listo para empezar. Ah, sí. Y una cosa más. Mira, vamos a leer Headcrash. Y mirar también lo típico en lo que uno falla al empezar. A ver, que no sé ni por dónde me viene la ventana. Si no, no, no. Mira, esto es como se ve. Luce Headcrash al empezar. Y esto que tenemos aquí abajo a la izquierda son las unidades. Ahora está en sistema internacional y en la que tú las necesites. Pero si siempre vamos a trabajar en sistema internacional, vete a Default Parameters. o Pronostap o Unisystem, claro, que está aquí abajo. Y yo, por ejemplo, pues le doy al sistema internacional y que siempre me salga con este y al OK. Y perfecto. Ya están listos para empezar. Capítulo cero.